Uniformados policiales en diferentes sectores de esta región lograron las capturas de personas requeridas por pago de penas, las cuales se encontraban huyendo de su responsabilidad. El primer caso se registró en la Carrera 25 con Manzana de Sionede, donde se capturó al señor Miguel Ángel Padilla, de 25 años, residente en las Torres de Lorenzo Morales de la ciudad de Bayupar, a quien se le solicita antecedentes sin PET, donde le figura por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, la medida domiciliaria. Por esta situación fue dejado a disposición de la Fiscalía en turno URI, donde deberá responder por el delito de fuga de presos. De igual manera, en la Carrera 18 con Calle 18 del Barrio Los Ángeles del municipio de Bosconia, es detenido Dubán Enrique Maldonado, de 27 años, quien al momento de solicitar la historiales judiciales le registra positivos emitidos para el INPECT, donde figura como condenado y cobijado con medida de detención domiciliaria en la ciudad de Cartagena. Este es conducido a la Fiscalía en turno por el delito de fuga de presos.